Amigos, agárrense, cheque este épico dato que la verdad, uff, en la lona se ha quedado este congreso en la entidad federativa junto con el PAN. Nada más chequese. Esta alcaldesa señalada por un trabajo de investigación, dicen que tiene más poder que incluso el mismo gobernador. Ambos del PAN, eh, y no se tragan, pero pues ahorita es el gobernador. ¿Cómo está el asunto, amigos? Amigas, antes de ir de lleno con la información, póngale like a este video, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. Su like es muy importante. Es la consentida, chequeada de Marco Cortés y es la que ya están proyectando para la próxima elección de gobernador en el estado de Aguascalientes. Marco Cortés la tiene en la lista. Se presenta, por un lado, un punto de acuerdo en la sesión permanente para solicitar a la Fiscalía información sobre los sobornos a Odebrecht. Es relevante porque desnuda la naturaleza corrupta de la alianza legislativa PRI y PAN y el episodio más ignominioso en la historia del Congreso. ¿Qué dice Marty Batres para empezar? El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido y acusado de diversos delitos relacionados con el caso Odebrecht, presentó una denuncia de hechos en la que afirmó que el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario Luis Videgaray le ordenaron la entrega de sobornos por una cantidad que pasa a los 100 millones de pesos. Este tema es de suma relevancia para el Congreso de la Unión por varias razones. Porque desnuda la naturaleza corruptora de muchas privatizaciones, sobre todo las privatizaciones energéticas. Evidencia la feroz disputa mundial por los recursos energéticos nacionales. Señala con nitidez la esencia corruptora de la alianza legislativa PRI-PAN. Denuncia el episodio más vergonzosamente corrupto de la historia del poder legislativo mexicano. Abre múltiples rutas de investigación, como los financiamientos de las campañas de los candidatos a las gubernaturas del PRI, el PAN y el PRD en 2015, 2016 y 2017, vinculadas con estos acontecimientos. Y exhibe que ese poder legislativo del viejo régimen no era democrático. Por estas razones, someto a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a fin de que proporcione a esta soberanía un informe sobre el Estado que guardan la o las carpetas de investigación relacionadas con la denuncia de hechos presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, mediante la cual formuló diversas imputaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario Luis Videgaray y diversos legisladores, derivado de los sobornos en el caso Odebrecht, para aprobar la reforma energética en el año 2013. Ahí está lo que compartía justamente Martí Batres. Una historia verdaderamente de corrupción en estos gobiernos. Afortunadamente, la 4T está avanzando y es que ya Santiago Nieto ha informado que hasta después de la elección va a dar a conocer los casos de financiamiento ilegal en campaña política y confirmó que continúan congeladas las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipa, Cabeza de Vaca y 36 familiares. Sí, muchos van a decir, oye, pero ¿por qué hasta después de pasando la elección? Es que justamente este asunto, ¿verdad? Bueno, pues, es parte de la indicación, amigos, amigas, que obviamente no se vaya a decir que hay persecución política, bla, bla, bla. Ya veremos, ya veremos cómo se viene el asunto, ¿verdad? Y en ese entramado del prianismo, amigos, amigas, está esta otra denuncia, ¿no? Es un trabajo de investigación muy machuchón que se hizo, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Y se habla, de acuerdo a lo que publicaba la Política Online, de esta denuncia de corrupción que salpica a Teresa Jiménez, la elegida de Marco Cortés para Aguascalientes. El Congreso de la entidad, controlado por la alcaldesa saliente, es señalada, es señalado, este Congreso, por pagar 140 millones a empresas fantasmas. Marco Cortés la quiere como candidata a gobernador en las elecciones del próximo año. Una investigación denuncia que el Congreso de Aguascalientes pagó 140 millones entre los años 2018 y 2019 por trabajos administrativos y legislativos a empresas fantasmas, varias de ellas vinculadas a compañías con cuentas bloqueadas por la UIF por presunto lavado de dinero de la maña. El trabajo publicado representa una nueva acusación contra la saliente alcaldesa de Aguascalientes, la panista Teresa Jiménez, quien en la práctica se habla que controla al Congreso del Estado, incluso por encima del actual gobernador Martín Orozco Sandoval. O sea, en Aguascalientes, quien tiene los pantalones bien puestos es la morra. El gobernador ahí parece ser que es el empleado de ella, ¿eh? Por lo que dicen, y es que la denuncia indica que en febrero del 2018 y diciembre del 2019, la legislatura de Aguascalientes pagó a 22 empresas por servicios que no fueron transparentados haciendo uso de una partida para gasto extra de casi 150 millones. De pesos, según el trabajo periodístico, está más de veintena de compañías fantasmas forman redes que comparten accionistas, domicilios, teléfonos y hasta correos electrónicos entre sí. Si bien algunas están registradas en Aguascalientes y en otros estados, la mayoría tiene como domicilio Jalisco. El dato es llamativo porque cuatro de ellas, a las que el Congreso Estatal les habría pagado 26.1 millones de pesos, comparten accionistas con compañías cuyas cuentas fueron bloqueadas por la UIF el año pasado por presunto lavado de dinero del Grupo Jalisco. Sí, según la denuncia de este medio citado, otras de las redes, formada por cuatro empresas que facturaron en total 43.6 millones de pesos, incluye a una de las compañías investigadas por la Fiscalía Española en la trama Neurona por su supuesto desvío de 300 mil euros del partido Podemos, socio del gobierno de Pedro Sánchez a la campaña Morena en el 2018. Se trata del último escándalo que salpica a Teresa Jiménez, quien es la elegida, como les decía, de Marco Cortés para ser la candidato panista para la gubernatura en la elección del próximo año. La alcaldesa saliente, quien buscará en los comicios del 6 de junio una diputación plurinominal, ha tenido que enfrentar denuncias de corrupción de miembros de su propio partido en los últimos tiempos, incluyendo la senadora panista Marta Márquez, quien acusó a Teresa Jiménez de manejo indebido del dinero público en un contrato de más de 900 millones de pesos en proyecto de energía limpia. Tan solo el mes pasado se vio envuelta en una polémica que se hizo viral tras aparecer en la película Se Busca Papá, estrenado por Netflix, lo que fue denunciado por los órganos electorales como una promoción indebida de su imagen en plena campaña electoral, ya que aparece ostentando su rol de alcaldesa en su breve cameo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó al gigante del streaming cortar su participación, aunque no se anunció por el momento si la candidata será multada. De todas formas, sus aspiraciones para el 2022 también están ligadas a la performance del PAN en las próximas elecciones, que podrían disminuir el poder de Marco Cortés como seleccionador de candidatos. Actualmente, su delfín en Aguascalientes, Leonardo Montañez, aventaja, se dice, al candidato morenista, Arturo Ávila, pero en las últimas semanas la diferencia entre ambos ha disminuido lo que ha hecho prender las alertas en el warrum panista. Es lo que publica, obviamente, la política online, ¿verdad? Qué bueno que anda Santiago Nieto trabajando, hablando de panistas, bueno, pues dice que cuentas bancarias de cabeza de vaca siguen congeladas, ¿verdad? Y hablando, bueno, pues de esta oposición, también Eliseo Fernández pagó más de 60 millones a empresas fantasmas, de acuerdo a lo publicado, el exalcalde de Campeche, candidato a la gubernatura de MC. Eliseo Fernández está siendo investigado por haber celebrado contratos con valor total superior a los 160 millones de pesos con al menos cinco empresas fantasmas durante el último año de su administración como presidente municipal. Construcciones de Campeche es una de las empresas propiedad de empresarios yucatecos con la cual este ayuntamiento a cargo de Fernández Montufar celebró tan solo en 2020 contratos de más de 51 millones de pesos. Líder del PRI, candidato de Campeche, usaron empresas fantasmas para desviar recurso, denuncia el SAT. Esos son los que andan tocando ahorita su casa pidiendo el voto. Empresa fantasma detrás de la campaña del presidencial del PRI. El PRI utilizó una red de financiamiento de empresas fantasmas para distribuir tarjetas Monex. En la elección del 2012 señala el proyecto de resolución de la unidad de fiscalización del IFE que hoy será presentado ante el consejero electoral, ante consejeros electorales. Se publicaba el 23 de enero del año 2013. Una historia que no tiene final, señoras y señores, por parte de estos preanismos, ¿verdad? Dice inclusive la nota, elecciones campo fértil para el uso de empresas fantasmas. En ocasión los partidos llegan a usar esta figura para justificar gastos y esconder el verdadero destino de su recurso. Dice Aristóteles Núñez, el ex jefe del SAT, publicado en aquel marzo del año 2018. Señoras y señores, pues ahí está el asunto, cómo se va integrando cada vez más la información referente al verdadero pasado, presente y posible futuro de esta oposición. Estos son los mismos que hoy, bueno, pues ahí andan, según ellos, diciéndole al pueblo que van a terminar con esta venezolización, venezolización de Andrés Manuel López Obrador y que van a terminar con la dictadura. Por favor, amigos, dejémonos de payasadas y pónganse a ser política y no politiquería. Estos argumentos, perdón, estas tonterías, no les queda. La gente no les cree. Amigos, amigas, como siempre, regálenme su comentario, por favor, en la cajita de las opiniones. Como siempre, agradeceré su suscripción al canal si nos apoyan. Likecito en el video si usted nos ve a través de YouTube para que la plataforma le avise a más personas que estamos activos. Sin embargo, su comentario, mi amigo, mi amiga, es muy, pero muy importante.